Vengo esta semana, en esta ocasión, con el tema del circuito, volvemos al tema del circuito, en uno de los puntos que yo creo, por lo menos por la gente que he llevado todos estos años, nos crea más controversia, que es el salto lateral de la valla, ¿vale? Como bien he dicho muchas veces, hacer un gesto deportivo, una actividad deportiva que requiere tanto aporte técnico y de calidad, siempre hay que abordarlo desde donde viene ese gesto. En este caso, el circuito de agilidad, este salto lateral se puede ejecutar de mejor manera y de mejor, con más eficiencia, siempre y cuando el trayecto de acercamiento hacia esa valla se haga de forma correcta, con los pasos correctos, con la inclinación del tronco correcta, la posición de los pies correcta, y el propio salto será mejor, además, añadiendo una sinergia, una coordinación de gestos encima de la valla, la posición de la cabeza, la posición del tronco, la acción sinergia en sinergia que actúen los dos pies, ¿vale?, tanto el izquierdo como el derecho, depende del lado por el que avance, y he grabado un vídeo proponiendo dos o tres ejercicios de acercamiento que repitiéndolos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues vas a perfeccionar esto que te explico. Solamente vamos a ver el tema del salto lateral de la valla y espero que te sirva. Bien, lo primero es ver el acercamiento, el trayecto que hay desde el poste lateral, que llegas después de hacer el paso bajo de valla, hasta la valla del salto lateral, ¿de acuerdo?, en mi caso, al ser diestro, yo recomiendo que si eres diestro, siempre comiences el circuito por el lado izquierdo de la primera valla, ¿vale?, aunque bueno, todo es modificable y dependiendo de los motrices, es más cómodo, lo normal es que los diestros salgan desde ese sitio. En este caso, yo me estoy aproximando desde el poste izquierdo, ¿vale?, en este caso, con mi pie izquierdo puesto a la altura de ese poste, imaginemos que estoy viniendo del trayecto del paso bajo de valla, apoyo el pie izquierdo, y lo que hago son tres apoyos de acercamiento a la valla. En este caso sería hacer tres apoyos a esta velocidad, uno, dos, tres, ¿vale?, y ahí lo que hacemos es simplemente practicar ese acercamiento. Es decir, lo que más tienes que tener en cuenta en este punto es que de esos tres apoyos, de esos tres pasos, el tercero debería ser el más largo, sería uno, dos, ¿vale?, de esta forma, derecha, izquierda y a largo para apoyar el derecho justo antes de la línea de proyección de la valla, un poquito antes, que se quede la punta del pie ligeramente cerca de esa pieza, ¿vale?, con lo cual eso lo vamos a ir practicando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale?, el acercamiento, uno, dos, ¡pam!, ¿vale?, uno, dos, ¡pam!, después de esto lo que vamos a hacer es añadir, añadir los dos apoyos más que hacen falta aquí, en el borde, en el bordear, en el rodear la valla por fuera, para generar una inercia de fuerza centrífuga, ¿vale?, que los pies tienen que ir un poco más por fuera para que el tronco se engañe hacia la izquierda y genere inercia la masa del tronco de la cabeza. Pero incluso podemos añadir un primer paso, un último paso que me lleva a la altura del poste previo al desplazamiento, que sería de esta forma, ¿vale?, sería llegar con el izquierdo, izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hago el paso lateral sin saltar, ¿de acuerdo?, sin saltar. Vamos a verlo otra vez, sería llegar con izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y paso y paso, ¿vale?, marcando bien la posición. Este ejercicio, esta forma de hacerlo, es muy buena para fijar bien ese patrón, para fijar bien ese patrón de pasos y de posición del cuerpo. Y acto seguido, simplemente lo que puedo hacer es añadir dinamite, dos, tres, cuatro, cinco, y salto, ¿vale? Aquí no está hecho a la máxima velocidad, porque como ya sabes, lo que yo siempre recomiendo para hacer un jefe tan técnico es que, al igual que al aprender a tocar la guitarra o el piano o cualquier instrumento musical, pues tienes que aprender unas posiciones primero de las manos, de las notas musicales, un tempo, un ritmo, pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Aprende la posición de los pies, hazlo a velocidad tolerable para poder aprender bien esas posiciones, esos gestos, y poco a poco voy añadiendo dificultad, la valla si quieres puedes ponerla más bajita para tener más confianza en ese gesto. Y si te das cuenta, en este, en el salto lateral que aquí ejecuto, ¿eh? Aquí he puesto, este es el cuarto apoyo ya, ¿vale? El izquierdo, este de aquí, el izquierdo, este es el tercero, el derecho, el que se alargaba en el trayecto, el izquierdo se pone ya por delante de la línea de la valla, y el derecho se apoya, ¿veis? Aquí, mira, este gesto que he hecho, este gesto de giro, en el que mi pie está, la proyección del apoyo de mi pie, así, yo trazo una línea vertical, está por delante de la línea de mi cadera, ¿vale? Si estuviese justo debajo, ¿vale? No sería posible hacer el giro correctamente, y en esa posición hago un giro hacia adentro, como cuando el agua gira en el sumidero del lavabo, ¿vale? ¿Veis? Mi cadera está todavía fuera de la proyección del pie, y mi tronco está incluido hacia la izquierda junto con mi cabeza, para que cuando el pie derecho apoye e impulse hacia arriba, el peso de mi tronco, de mi cabeza y de mi brazo izquierdo, me están posibilitando inclinarme hacia la izquierda, para que, ahí incluso he saltado demasiado, ¿vale? Podría haber saltado menos incluso, para que cuando llegue al suelo, ese peso, esa masa, esa inercia, me ayude a correr hacia la última valla para hacer el salto, ¿de acuerdo? Vale, y dicho esto, hay que añadir también un dato importante para saber hacer el salto lateral bien, que sea lo más efectivo posible, y sobre todo que llegues lo más pronto posible al suelo. ¿Qué es? En el momento en que el pie, en este caso el pie derecho, ¿vale? Porque yo soy diestro, si tú vienes por el lado izquierdo de la valla, sería al revés, apoyando el pie izquierdo para saltar. El pie derecho ejerce la fuerza de salto, y el pie izquierdo está en el aire, ¿vale? Pues cuando la rodilla ya esté empezando a pasar por el listón de la valla, el pie derecho que ha impulsado ya tiene que estar en el aire. Para hacer la tijera, el cambio sinéptico de subo rodilla, subo la otra, tienen que hacerlo en el aire las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que el error más grave para hacer el salto lateral, que yo veo en la gente, es que el pie de salto, el pie que hace la fuerza en el suelo, lo tienen en el suelo demasiado tiempo mientras la otra pierna pasa por el clima de la valla. Y ahí corta totalmente la inercia del salto. Es decir, cuando tú apoyes con el pie, el pie que hace la fuerza en el suelo, y levantes la otra, apoyas y sacas. ¿Vale? Apoyas y sacas arriba. Rápido. Vamos a ver la velocidad normal. Venga, vamos a verlo bien. La rítmica sería la siguiente. Y fíjate sobre todo como cuando al apoyar el pie derecho hace la fuerza y la otra pierna está arriba, como sube rápido el pie de abajo. ¿Vale? Para que no lastre el gesto y te quedes anclado al suelo. O anclado al suelo. ¿Vale? Sería, llego, uno, dos, tres, pa, pam. Y saco rápido. ¿Vale? Y esa inercia me genera un muy buen avance para el siguiente taller. Una vez comprendido todo esto, es bueno que practiques esto en un poquito más tramo. ¿Vale? El primer tramo sería desplazamiento lateral más el paso bajo de vallas. El segundo tramo, el siguiente desplazamiento en zig-zag y el salto lateral. Y tercer tramo, simplemente salto lateral con trayecto final y salto frontal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Grábate, analízate, corrígete los gestos tú mismo, tú misma y te garantizo que haciéndolo de esta forma el tramo va a ir muchísimo mejor para ti. ¿De acuerdo? No te tomes tiempos entrenando. Por lo menos, no la mayoría de las veces. Porque el cerebro, al saber que estás tomando tiempo, ejecuta los gestos que no han sido practicados de la forma correcta y en el número correcto, ejecuta los gestos de mala manera. Entonces, repites el error, te haces más hecho del error y al final eso es más difícil desaprenderlo que simplemente aprenderlo desde cero. Nada más por el día de hoy. Como sabéis, espero que os haya gustado y servido este tip. Como siempre digo, dale like, comparte con gente que le puede interesar esto y nada, mucho ánimo y a entrenar. Chao.